Música Yo me llamo Eduardo, soy de San José, La Chigurí, de Oaxaca. Desde los 10 años ayudaba a carriar agua para la casa, carriando leña. Eran cuatro horas de ir y regresar. Yo me acuerdo que escarbaba la tierra para poder sembrar la milpa. Durante mi vida he sido siempre un trabajador 100%. En el año 99 vine en Oxnard, en la pizca de fresa. El mayordomo siempre exigía que entráramos temprano y salir tarde. No fue algunos días y fueron todos los días. Durante años que trabajé con ellas. Me acuerdo que había una persona, fue muy amiga conmigo. Se llamaba Amalia. Ella le gritaba al mayordomo, dice, Don Francisco, ya es hora, ya pasó cuatro o cinco minutos del mayordomo, dice, que se quede callada, para que la gente no se escuche. Y sigue trabajando. Ella se enojaba. Y al final de cuentas fue un momento que toda la gente empezó a enojar y salieron todo para afuera. Hicieron como una junta. En los últimos años, el calor es más fuerte y hemos sufrido de los incendios. En el 2017 cortaba un cilantro y queo, cubierta de cenizas. El mayordomo traía máscara para los que no tenían painuelo, para cubrir la boca. Pero igual olía afuera. En el 2018 me desmayé del calor, mientras hacía mantenimiento de la mora, adentro de los invernáculos. El mayordomo me había dicho que tenía que salir a tomar agua, unos 15 o 20 minutos antes. Pero yo no tenía sed y pensé que después, en un rato, saldría. Yo soy fuerte para el calor y siempre aguanto mucho. Cuando me vio el mayordomo, me dijo que se veía mal. Se notaba que tenía calor. Yo volví al día siguiente, porque sigo trabajando 100%. Pero ahora ando con mi botecito de agua. Y ahora ando con mi botecito de agua.